Dentro del plan de sostenibilidad turística en destino e integradas como un producto turístico más diseñado para conocer los recursos de la localidad, tanto por parte de los vecinos como de los visitantes, el Ayuntamiento ofertará los próximos días unas rutas turísticas que bajo el nombre Criptana Fe y Patrimonio llevarán a los participantes a conocer más en profundidad la historia de la localidad a través de su patrimonio religioso y las singularidades de la Semana Santa. Y dentro del contexto de la cuaresma lo que hemos querido es impulsar unas rutas que tengan que ver precisamente con eso. Las rutas están bautizadas, llamadas en esta ocasión Criptana Fe y Patrimonio. Y el objetivo es, a través de un recorrido que nos han planteado los guías, poder conocer la historia de Campo de Criptana a través del patrimonio religioso y de las tradiciones de la Semana Santa de nuestra localidad que además tiene ese interés turístico regional que ya sabemos desde hace años. Abiertas a grupos de máximo 40 personas y totalmente gratuitas, las rutas se celebrarán este sábado 25 de marzo a las 11 de la mañana y el domingo 26, martes 28 y miércoles 29 de marzo a las 6 de la tarde. Tendrán una duración aproximada de dos horas y serán dirigidas por la empresa Enclave Cultural, teniendo el punto de encuentro situado en la Plaza de la Tercia y el final en la Ermita de la Veracruz, visitándose también otros templos como la Iglesia del Convento o la Madre de Dios. Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarlas en la propia oficina de turismo o por mail o WhatsApp. Para participar en las rutas deben inscribirse previamente en la oficina de turismo a través de un correo electrónico que haya habilitado para el efecto, es rutasnocturnas.es y también hay un número de teléfono de WhatsApp donde los interesados envían su información, nombre y apellidos, personas que van a asistir a la ruta y el día elegido para la misma. Así pues, desde este sábado y los próximos días vivan con intensidad la cuaresma a través de las rutas Criptana, Fe y Patrimonio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!